Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Con la cruz, Señora, mi Señor, siéntate a mi derecha. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Tu eres más cercano, te quiero, según el grito de mi serio. Te quiero, según el grito de mi serio. Te quiero, según el grito de mi serio.